Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las cuales es frecuente la recomendación a conservar la enseñanza. La palabra doctrina viene del verbo latino docere, que significa enseñar. La doctrina es la enseñanza, lo que se enseña. Y observemos que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se nombra como una de las características de la comunidad cristiana que eran fieles a la enseñanza. Fieles a la enseñanza de los Apóstoles. Si retrocedemos un poco más en el tiempo, nos encontramos a Cristo, el Señor, que decía, que dice el Evangelio, en alguna oportunidad, no quería que nadie lo supiera, por dónde estaba él, porque estaba enseñando a sus Apóstoles. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar, porque es una consideración bíblica muy interesante, siendo tanta la necesidad de los leprosos, de los paralíticos, de los ciegos, de los mismos pecadores. De los endemoniados, Cristo reserva un tiempo especial para la enseñanza. Esto tiene que ser muy importante, tiene que ser muy importante como para que Cristo se abstenga de curar a más enfermos. Se abstenga de perdonar a más pecadores, de liberar a más posesos. Algo muy importante tiene que ser la enseñanza en la palabra de Cristo, porque él dice que no, que dice el evangelista que no quería que Cristo supiera porque estaba enseñando a sus Apóstoles. O sea que hay algo muy especial en la enseñanza, algo muy especial. Para profundizar lo que, la importancia que le da San Pablo a la enseñanza, pues hay que ir a esos documentos. O sea, la carta a Tito, las dos cartas a Timoteo. ¿Qué será eso tan importante que hay ahí? No respondamos todavía la pregunta, sino vayamos a otro pasaje. Esta vez en la carta a los Corintios. En la carta a los Corintios, donde se habla de la Eucaristía, Primera Corintios, capítulo 11, dice el apóstol San Pablo, utilizando el verbo paradidomi, que es el verbo de entregar. Es el verbo que en latín se traduce por traditio o tradere. Es el entregar. Paradidomi es entregar, tradere en latín. El sustantivo en griego es paradosis. El sustantivo en latín es traditio. La traditio es lo que se entrega, lo que se entrega. Entonces dice San Pablo, esa frase se me quedó grabada, dice Paredo, Cazumín, Jocay, Parelabón. Es decir, les entregué a ustedes lo que yo recibí. Y me parece que este es un lema muy importante para todo catequista, evangelizador, misionero, predicador y, por supuesto, para todo sacerdote. Todo sacerdote debe tomar en serio esas palabras de Pablo. Les entregué lo que yo recibí. El sacerdote no es un creador de contenido, ni es un supresor de contenido. Lo nuestro no es crear ni suprimir, sino entregar lo que hemos recibido. Paredo, Cazumín, Jocay, Parelabón, entregué a vosotros, Jumín, Jocay, Parelabón, aquello que también recibí, lo recibido. Entonces la doctrina es la circulación de la verdad de Dios, la circulación de la verdad de Dios entre su pueblo. Pero ahora tenemos que ver muy bien en apoyo bíblico, con apoyo bíblico, a qué nos referimos con esa verdad. Pero por ahora quiero que captemos la responsabilidad que tenemos. Y hay una comparación que aprendí hace un par de años, una comparación muy bonita con el tema de la ecología. Un tema al que todos seguramente somos muy sensibles. El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si habla de cómo es una responsabilidad con las generaciones futuras la conservación de esta nave en que habitamos, este planeta en el que vivimos, esta casa común, como la llama él. Nosotros tenemos una responsabilidad con las siguientes generaciones. Nosotros no podemos, dice el Papa, no podemos entregarle a las siguientes generaciones un basurero en vez de este planeta. Tenemos una responsabilidad. Por supuesto, la comparación es muy bonita cuando pensamos en términos de doctrina. Si nosotros mutilamos la doctrina, si nosotros deformamos la doctrina, si nosotros contaminamos la doctrina, no será eso más grave que contaminar un río, que contaminar el océano, que contaminar la atmósfera. Entonces, se cumple lo de San Pablo. Lo que yo recibí, yo lo entregué. El papel nuestro es ser tubos, dicho así de un modo muy gráfico. El papel nuestro es ser canales. El papel nuestro es simplemente transmitir, que a través de nosotros se transmita, que llegue la integridad, si yo suprimo algo de la fe, le estoy entregando a las nuevas generaciones un mensaje incompleto, un mensaje mutilado, un mensaje contaminado. La gran virtud, entonces, del apóstol, y creo que es difícil competir con la calidad de apóstol de San Pablo, la gran cualidad del apóstol es esa. Lo que yo recibí, yo lo entregué. Hay cosas que me gustan más de lo recibido, hay cosas que entiendo mejor de lo recibido, hay cosas que considero más útiles de lo recibido, pero mi criterio personal no es lo más importante en esto. Es muy interesante, mirando algunos de los apuntes y frases que ustedes muy oportunamente han puesto en esta caja, frases del fundador, el padre Prevot, usted se da cuenta cómo aparece varias veces el tema del anonadamiento, del ser víctima, del humillarse, del desaparecer. Realmente, un sacerdote es exactamente lo contrario de un protagonista. El protos, agon, agon que es, es el que actúa y protos es el primero. El protagonista es el que actúa en primer lugar o de manera más visible. La vida del sacerdote y el ministerio del sacerdote son ante todo la desaparición. Son ante todo el darle espacio a Cristo. Hay una frase de San Hilario de Poitier, que Santo Tomás de Aquino la toma y la hace suya. Y él dice, usando, y habla así, usando las palabras de Hilario, de San Hilario, lo que yo quiero es desaparecer, que él aparezca. que aparezca la verdad de Dios. Y hay otra imagen litúrgica que es muy bonita, que es la de la custodia. La mayor parte de las custodias, excepciones hay, pues son relativamente grandes. Y cuando el sacerdote lleva la custodia, él no se ve. Interesa que se vea a Cristo, que brille Cristo, que sea amado Cristo, que sea adorado Cristo. Entonces, nuestro papel con respecto a la doctrina es ese. Nosotros nos humillamos, nosotros desaparecemos, y queremos que aparezca la plenitud de Cristo en la otra persona. Un pensamiento muy útil para nuestra espiritualidad sacerdotal, es que siempre que alguien se acerque a nosotros por cualquier motivo, parentesco, familia, amistad, apostolado, es muy importante que nosotros nos digamos con humildad, con sinceridad y con gran despojo de nosotros mismos, es importante que digamos, en nuestro interior, hablándole a Cristo, te están buscando a ti, te están buscando a ti. Recordemos ese pasaje del capítulo 12 de San Juan. Algunos de lengua griega se acercaron y le dijeron, no sé si fue primero a Andrés o a Felipe, ambos tenían nombre griego, se acercan y le dicen a Andrés, supongamos, perdón si me equivoco, queremos ver a Jesús, Andrés fue donde Felipe, o lo contrario, Felipe fue donde Andrés, y ambos fueron donde Cristo. Eso que hicieron Felipe y Andrés, esa es nuestra vida, nuestra vida es esa, que por eso es una vida de sublime amor, y por eso es una vida, pues realmente de inmolación. Palabras que no se utilizan, pero lo poco que conozco me queda el compromiso de aprender mucho más del Padre Eugenio, pero lo poco que conozco la espiritualidad que él predicó fue esa, la espiritualidad de que él aparezca, de que aparezca el Señor, y por qué yo me voy a disminuir, y por qué yo no quiero contaminar el agua pura, el arroyo puro que brota del corazón de Jesús, por qué no lo quiero contaminar, porque yo no soy el Redentor. Ese es el gran por qué, hasta que al fin llegamos a ese punto, casi que no. Al fin llegamos. Hay que tener esperanza, ustedes decían, no va a llegar nunca, sí, llegamos. El gran por qué es ese, el gran por qué es, la gente necesita es a Jesús, la gente lo necesita a él, necesita su amor, necesita su verdad, necesita su perdón. Entonces, ¿nosotros quiénes somos? Nosotros somos Felipe y Andrés, o Andrés y Felipe, en el orden en el que aparezcan. Esos somos nosotros. Nosotros somos Felipe y Andrés, llevando a la gente a Jesús. Nosotros somos Juan el Bautista, que señaló, este es el Cordero de Dios. Juan el Bautista no señaló hacia sí mismo, esa es una espiritualidad muy fuerte, es una espiritualidad de inmolación, es una espiritualidad de alma víctima, y esa es la espiritualidad sacerdotal. Por el contrario, muchas veces el lenguaje que se oye hoy, es el lenguaje del sobresalir, es el lenguaje del aparecer. Incluso si uno tiene alguna presencia en redes, de una vez lo llaman un influenciador, un influencer. ¡Ay, el Padre es un influencer! ¡Ay, esas palabras! Uno tiene que oírlas y que resbalen, que resbalen. Para mí no es eso, para mí no es eso. No, ¿qué influencer? Ni qué ocho cuartos, eso no. Lo que interesa es que llegue, ¿y por qué? Ese es el gran por qué, porque Jesús es el Redentor, porque Él es el que marca la diferencia, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¡Qué impresionante lo que dijo Cristo! Y dichoso el que no se escandalice de mí. La palabra escandalizar viene de un término griego que significa un obstáculo, una piedra en el camino. Entonces Cristo, Cristo es el punto de llegada y Cristo es el amor de nuestras almas ante el cual nosotros realmente hemos ofrecido nuestra vida. A uno le cuesta trabajo eso, le cuesta trabajo porque finalmente es el trabajo de morir, de morir un poco cada día. Pero esa es la espiritualidad nuestra, de eso es de lo que se trata y ese, repito, ese es el gran por qué. Hablemos un poco del contenido de esa doctrina desde el punto de vista bíblico. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que contar? Lo que nosotros tenemos que contar está muy bien resumido en los primeros capítulos de la Carta a los Hebreos. En la Carta a los Hebreos se hace una advertencia, o sea, se hace una exhortación, digo mejor. ¿Qué se dice en la Carta a los Hebreos? Bueno, ¿quiénes eran esos Hebreos? Según todos los estudiosos, los Hebreos era una comunidad, fundamentalmente raíz judía, muy probablemente levítica, sacerdotal, que se había convertido a Jesús. Eran levitas, eran sacerdotes que se habían convertido a Jesús, sacerdotes judíos, por supuesto. Pero tenga presente que para el levita de aquella época, incluso para nuestro tiempo, para los sacerdotes de aquel tiempo, el ejercicio de su sacerdocio era todo, era su medio de sustento, era su medio de relación social, era su lugar en el conjunto de la sociedad, ahí tenían sus amigos, ahí tenían todo. Para ellos, convertirse a Cristo y ser expulsados de las sinagogas, no solamente era una terrible humillación, significaba perderlo todo, perder amigos, perder el respeto de la gente, perder el sustento, no es de extrañar entonces que estos, los llamados hebreos, pues temblaban en la fe, dudaban en su fe, en la fe de su conversión, y por eso toda la Carta a los Hebreos es una hermosa, por muy profunda enseñanza, una larguísima exhortación para permanecer fiel aunque haya persecución. recordemos esa frase que está en el capítulo 12 o 13 de la Carta a los Hebreos donde se les anima con esta exclamación, no habéis llegado todavía hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado, indicando con esas palabras tan dramáticas que todo cristiano tiene que estar dispuesto hasta la sangre para ser fiel al Señor. Bueno, ese es el pequeño contexto sobre qué es la Carta a los Hebreos. En la Carta a los Hebreos que es donde se desarrolla hermosísimamente la idea del sacerdocio de Cristo, en esa Carta a los Hebreos se hace un repaso de lo que es la fe, de lo que es el contenido de la fe, y nos damos cuenta que fundamentalmente es una historia de amor. Óigame eso, la doctrina es fundamentalmente una historia de amor, una historia a la que yo no le puedo agregar nada porque entonces se vuelve una fantasía mentirosa y no le puedo quitar nada porque entonces la empobrezco. La doctrina es una historia de amor antes de ser un armazón de ideas que lo es, antes de ser un precioso edificio intelectual que lo es, y eso lo aprecia uno especialmente los grandes teólogos, piense usted un santo Tomás de aquí, ¿no? Cómo realmente elaboraron, se han dicho muchas veces, ¿no?, que la teología de santo Tomás es como una catedral, todo se apoya una cosa con otra y asciende y asciende y como que busca el cielo. pero la teología la doctrina antes que ser un conjunto un armazón de ideas es una historia de amor, es la historia de un Dios que nos ha amado, eso es lo que tenemos que contar, que esa historia de amor no se puede contaminar ni con agregados ni con mutilaciones porque los agregados vuelven fantasía y la fantasía no es digna de fe. ¿Por qué la fantasía no es digna de fe? Porque la fantasía sale de su cabeza o sale de mi cabeza, en cambio la fe se refiere no a lo que yo imagine o a lo que tú imagines sino a lo que Dios pensó para nosotros. Por eso la fantasía no se puede por eso San Pablo le dice a Timoteo cuidado con las historias ahí está el comentario sexista por favor tengan paciencia con mi comentario sexista esas historias de viejas dice con tono sexista San Pablo no se le puede agregar nada a la historia de amor no se le puede agregar nada ¿por qué? porque lo que tú agregas es de tu fantasía y nosotros tenemos que contarnos no lo que nosotros deseamos lo que nosotros imaginamos lo que nosotros quisiéramos lo que a nosotros nos gusta sino lo que Dios pensó lo que Dios realizó por eso no le agregamos nada nada cuando le preguntaron a San Juan Pablo segundo sobre la ordenación de mujeres la respuesta definitiva que él dio en el documento coordinatio sacerdotalis la respuesta definitiva que él dio fue es que la iglesia no se puede inventar lo que no está nosotros no básicamente lo que dice San Juan Pablo segundo sobre la ordenación de mujeres es nosotros no podemos agregar lo que Cristo no puso y si examinamos la manera como obró Cristo nos damos cuenta que Cristo obró con una libertad soberana soberana tocar un leproso imposible según la ley de Moisés dejarse tocar de una prostituta imposible según las costumbres de la época hablar a solas con una mujer como lo que sucedió en el pozo de Sicar imposible tomar a una mujer como primer testigo de la resurrección imposible que estoy diciendo con esto que Cristo obró con soberana libertad y si Cristo obrando con soberana libertad escogió para el servicio únicamente varones no vamos a decir que Cristo estaba constreñido por condicionamientos culturales ese es el argumento fundamental porque los que quieren imponer a juro la ordenación de mujeres como un sector importante el episcopado alemán actual cuando se les plantea el argumento de que Cristo no escogió mujeres de una o de otra manera lo que siempre te responden es era un condicionamiento cultural de la época señor ¿cuál condicionamiento cultural fue respetable para Cristo? ¿acaso lo que leemos en los evangelios es un Cristo condicionado culturalmente? volvamos a un pasaje que ya citábamos aquí en otro contexto el del centurión acuérdese que el centurión mandó decir él no fue en persona ¿no? el centurión mandó decir tengo en casa un criado que sufre mucho usted recuerda la respuesta de Cristo voy yo a curarlo ¿qué estaba diciendo Cristo con esas palabras? voy a entrar en casa de un pagano ¿estaba permitido eso? ¿por la ley de Moisés? no era una impureza brutal de la cual la persona podría limpiarse por eso todos esos lavados o lavamientos rituales que tenían los fariseos ellos volvían del mercado y una vez se lavaban se lavaban se lavaban me purifico pero era algo prohibido y Cristo dice no voy para allá ¿usted cree que Cristo estaba muy condicionado culturalmente cuando para explicarnos lo que es el amor al prójimo ¿quién puso como ejemplo? ¿quién puso? el samaritano y según el parecer de los judíos ¿quiénes eran los samaritanos? unos herejes en terminología nuestra gente de fe incompleta gente de la que no viene la salvación de hecho en el diálogo entre Jesús y la samaritana Jesús le dice la salvación viene de nosotros los judíos se la deja clara ¿no? pero ¿a quién puso como ejemplo de caridad a un samaritano? ¿usted cree que estaba muy condicionado Cristo? ¿cómo se trataba a los niños en aquella época? el niño era visto sobre todo como una carga porque no aportaba para la casa y la mayor parte de los hogares tenían enormes enormes necesidades y Cristo dice el que no se haga con un niño y abraza a un niño y bendice a un niño delante de todos y regaña a sus seguidores a sus apóstoles en público por eso entonces no nos vengan a decir por favor que Cristo estaba condicionado culturalmente si hay una persona que ha caminado con libertad sobre esta tierra se llama Jesucristo Él es el hombre libre por excelencia y yo me atrevo a calificar casi más que de herejía de blasfemia a decir lo contrario que en Cristo primaba un condicionamiento cultural y ¿cuál condicionamiento cultural? sigo dando más ejemplos ¿cuál de los profetas se acompañaba de un grupo de mujeres? ah es que esas mujeres iban ahí ahí atrasito atrasito ningún atrasito que dice Lucas capítulo 9 que dice eran mujeres que lo ayudaban a Él con sus bienes lo cual también nos cambia bastante la perspectiva sobre lo que se dice de hombres y mujeres en los evangelios revisen hermanos los evangelios y verán que en ninguna parte se dice que ningún varón apoyara a Cristo con dinero solo se dice de mujeres capítulo 9 y Cristo lo aceptaba y esas mujeres estaban en el grupo de Él ¿cuáles son los profetas que tenían eso? ¿ese es Cristo? ¿ese es el condicionado culturalmente? ¿por qué llegamos a este tema? bueno porque es un tema que siempre hay que hablar pero llegamos a este tema porque estábamos diciendo que San Juan Pablo II hablando del tema de la ordenación de mujeres dice no es que nosotros no podemos inventarnos nosotros no podemos inventarnos la fe nosotros tenemos que cumplir lo de San Pablo Paredo Cajumín Jocay Pareda yo les transmití lo que yo recibí yo no me puedo inventar yo no me puedo inventar otra cosa entonces lo nuestro es una historia de amor es una historia que finalmente nos cuenta no lo que yo me imagino no lo que yo supongo no lo que yo quisiera no lo que a mí me parece lo que Dios hizo remitámonos al prólogo del Evangelio según San Lucas le hacen Lucas capítulo 1 versículos 1 y 2 como tantos han querido contar las cosas que sucedieron en nuestros días también yo después de investigarlo todo diligentemente querido Teófilo he decidido poner en orden lo que te paso a decir y empieza el Evangelio de San Lucas la gran obsesión de los evangelistas es la verdad la verdad ¿por qué la verdad? por idolatría intelectual no porque yo quiero que sepas la verdad de lo que tú has recibido que tú sepas la verdad en la que tú te apoyas que tú sepas que no es un cuento que no es una fábula que no es el fruto de la imaginación de nadie básicamente de lo que se trata es Dios lo hizo y tú tienes derecho a saberlo esa es la doctrina Dios lo hizo es verdad probablemente sirve tener más textos entonces vámonos a la primera carta de Juan versículos del 1 al 4 lo que hemos oído lo que hemos visto lo que tocaron nuestras manos tocaron tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida porque la vida se ha manifestado y nosotros la hemos visto eso que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros y esta nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo por supuesto estoy citando memoria pero el texto es casi exactamente eso primera de Juan capítulo primero versículos del 1 al 4 entonces nuestra obsesión con la verdad ¿cuál es? es la obsesión con el amor nuestra obsesión con la verdad no es una obsesión intelectual solamente como el que estuviera en matemáticas diciendo no espérate esa no es la geometría de Riemann así no es no nosotros no tenemos una obsesión intelectual nosotros tenemos un respeto una gratitud y una adoración por el misterio de amor la vida se ha manifestado nosotros la hemos visto lo que hemos visto lo que hemos oído lo que tocaron nuestras manos entonces nuestra obsesión con la doctrina es una obsesión con el amor y básicamente el gran principio que debe tener un sacerdote estimo yo y lo pongo a servicio de ustedes amigos lo que debe tener presente un sacerdote es mi gente mi pueblo tiene derecho a saber con plenitud como y cuanto ha sido amado ese es nuestro amor por la doctrina se la repito ojalá tome nota esa frase nuestro pueblo tiene derecho a saber con plenitud como y cuanto ha sido amado por eso queremos ser fieles al depósito de la fe no es por idea simplemente que la gente cree que cuando uno es fanático así me llaman a veces no cuando uno es entusiasta yo no soy fanático soy entusiasta cuando uno es entusiasta del depósito de la fe a fe es fanático inquisidor dominico tenía que ser quítense quítense que llegó fraitor quemada amigos nuestra obsesión con la doctrina es una obsesión con el amor con el amor al Dios que tanto nos ha amado y con el amor a nuestro pueblo nuestro pueblo tiene derecho a saber con plenitud cuánto y cómo ha sido amada por eso no cabe la fantasía no cabe aquí cabe recordar la frase de San Ireneo San Ireneo de León por supuesto que decía caro caro salutes caro es carne en latín caro es el quicio en el que gira la puerta o sea el eje salud es la salvación la carne de Cristo es el eje de la salvación porque ese énfasis pues acuérdese de estas palabras de la primera carta de Juan dice la primera carta de Juan el que niegue el que niegue que Cristo ha venido en nuestra carne ese es el anticristo la carne y a qué se refieren ellos con la carne que Cristo es tan real como tú y como yo esa es la verdad la verdad es Cristo que Cristo es real que no es una historieta en el año 106 o 107 escribía el gran obispo San Ignacio de Antioquía mártir ese fue el que murió allá en el circo romano escribía San Ignacio de Antioquía hay algunos que dicen que el cuerpo de Cristo era apariencia ellos son apariencia el cuerpo de Cristo es real entonces nuestra pasión por la verdad es una pasión por esta historia de amor y cuando yo esté con un grupo de jóvenes o de niños de catecismo o con un sacerdote que está confundido o con una religiosa que quiere crecer en la fe con cualquier persona que yo esté debo recordar esa frase que hemos citado hoy esta persona tiene derecho a conocer en plenitud cuánto y cómo ha sido amada porque eso si le va a cambiar la vida por supuesto que uno como ser humano uno también tiene una afectividad claro todos tenemos parientes familia amigas amigos claro uno tiene sus amigos sus amigas pero yo tengo que tener muy claro cuál es el amor que necesita esta persona que yo quiero a mis sobrinos muy bien hoy por ejemplo está cumpliendo mi sobrina claro yo quiero a mi sobrina y a ella le hace bien saber que su tío la quiere su tío el fanático la quiere pero el amor que le sirve a mi sobrina para toda la eternidad es el amor de mi señor Jesús y ella tiene derecho a conocer cómo y cuánto la amó Dios esa es nuestra obsesión es una historia de amor ahora sí ahora sí entendemos por qué la doctrina no se puede cambiar se puede profundizar quién es el teólogo yo me acuerdo un profesor mío que algunos de ustedes tal vez conocieron aunque ya vi que hay mucha juventud aquí y el más viejo soy yo qué vamos a hacer pero uno de mis profesores llamado Germán Correa nos hablaba nos insistía mucho en el tema de cómo el teólogo el verdadero teólogo el sujeto de la teología es Dios mismo sólo Dios sabe rectamente de Dios esa es una frase así como para contemplativos cuando usted ya se vaya volviendo contemplativo le va a servir esa frase sólo Dios sabe rectamente de Dios entonces toda teología nos decía el padre Germán vive todavía está muy mayor pero está en buena salud gloria a Dios de mis grandes formadores padre Germán Correa biblista pero con una un espectro teológico impresionante él nos decía eso la teología el gran teólogo es Dios sólo Dios sabe rectamente de Dios y todo conocimiento nuestro es por participación que significa porque él ha querido revelarlo entonces lo nuestro es transmitir esa revelación a los otros servir de canales entregar a los demás lo mismo que nosotros recibimos como ya hemos dicho varias veces en esta predicación ¿qué queremos decir con estas expresiones del modo indicativo y del modo imperativo? los que han estudiado profundamente a San Pablo recordemos por ejemplo al padre de la poterí una autoridad ya fallecido claro el padre de la poterí han estudiado a San Pablo y nos hablan de que en las cartas de Pablo se encuentran primero un modo indicativo y luego un modo imperativo y esto lo presentan esos grandes exégetas lo presentan como un modelo de lo que es la predicación cristiana modo imperativo que es el propio de la liturgia de la moral del derecho es el que indica qué hacer y qué no hacer el modo indicativo es qué hizo Dios y qué no hizo Dios o qué prohibió Dios entonces el modo indicativo tiene por sujeto a Dios lo que Dios hizo y el modo imperativo tiene por sujeto a nosotros lo que nosotros estamos llamados a hacer y aquí se entiende cómo conecta la parte dogmática es decir la parte expositiva de la fe es decir la parte del modo indicativo con la parte parenética exhortativa o moral que es el modo imperativo con la ayuda de Dios expliquemos esto porque es muy hermoso ver esa conexión observe por ejemplo pasajes bíblicos como este que dice si así nos amó Dios en la primera carta de Juan también nosotros debemos amar si así nos amó Dios modo indicativo también nosotros hemos de amar a los hermanos modo imperativo cuál es el error que muchas veces se comete con la parte moral la parte de la doctrina moral y que es lo que le ha dado un mal nombre a la moral se comete un error que se conoce como moralización bueno yo me he puesto a analizar un poco cuál es el problema con la moralización por ejemplo una humilidad moralizante y en eso hay confusión pero a ver aquí el Espíritu Santo que todos los días le invocamos que nos ayude qué es moralizar moralizar es darle el protagonismo al modo imperativo eso es moralizar es la mejor definición que conozco yo siempre procuro transmitir lo mejor que he podido estudiar y conocer yo trato de compartir eso entonces qué es la moralización qué es una predicación moralizante es la que le da el protagonismo al modo imperativo y eso es lo que hace antipática mucha predicación de la iglesia y eso es lo que le ha dado un mal nombre y una mala fama a la teología moral el protagonismo quien lo debe tener el modo indicativo es decir tiene que darse un desbordamiento de amor que proviene de la exposición de la predicación de la presentación del modo indicativo aquel que se siente desbordado de amor desbordado de amor ese es el que entiende la moral cristiana la moral cristiana solo se entiende como un desbordamiento de amor o sea que para que la gente pueda vivir la moral que se necesita más modo indicativo más modo indicativo hay una frase que aparece en el diálogo de Santa Catalina de Siena y que explica muy bien esto según es mi opinión eso está como en el capítulo 25 o 26 del diálogo el alma viéndose tan amada no puede dependerse de amar el alma viéndose tan amada que es eso modo indicativo lo que Dios ya hizo por ti no puede dependerse de amar que es eso modo imperativo ahora te corresponde amar a ti entonces para para darle su lugar a la doctrina en nuestra iglesia católica que ustedes saben que estamos muy mal en eso para que la doctrina tenga su lugar necesitamos entender lo que estamos tratando de exponer aquí que es una historia de amor que la gente tiene el derecho a conocer esta historia completa sin agregados y sin mutilaciones y que por eso nosotros somos fieles a la verdad cuando nosotros presentamos lo que Dios ha hecho la abundancia de lo que Dios ha hecho que sucede que el corazón humano que estaba como un desierto como tierra reseca agostada sin agua el corazón humano que estaba como un desierto según las palabras de Isaías se vuelve un vergel esa es la predicación entonces ¿cómo vamos a recuperar el lugar de la doctrina en la iglesia? si nosotros nos dedicamos simplemente a regañar y regañar y decir esto es pecado esto está corrupto está sucio y esto está feo eso se llama predicación moralizante la predicación moralizante no es que esté mal en el contenido está mal en el procedimiento ¿y por qué está mal en el procedimiento? porque le da el protagonismo al modo imperativo papito porque le da el protagonismo al modo imperativo y el protagonismo solo lo puede tener el modo indicativo es decir hable usted con tanto fuego con tanto amor del amor que las personas que los oyentes sea en el en la intimidad de una confesión o sea en la plaza pública que la gente quede tan fascinada de verse tan amada que esté dispuesta a decir lo que dijo la multitud a San Pedro en el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles y ahora ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? como quien dice esta otra comparación de otro santo pero si no me acuerdo el nombre es lo mismo que una forja si usted toma un pedazo de hierro y le quiere dar la forma de qué sé yo una flor pedazo de hierro se parte en frío ¿qué le toca hacer a usted? calentarlo calentarlo ¿y cómo se calientan los corazones? con el modo indicativo es decir cuénteles cuénteles del amor cuénteles del amor y cuando estén así dúctiles ¿por qué? porque han sido calentados en el fuego del espíritu ahí sí díganles ahí sí díganles bueno señores santidad ahora sí vamos a trabajar por la santidad para el corazón frío la santidad es un insulto para el corazón frío la santidad es una burla para el corazón frío la santidad es inhumana entonces un corazón bien frío y bien alejado de Dios y usted le dice hay que trabajar en la castidad hermano la persona siente que te estás burlando de él o de ella la persona siente que eso es imposible la persona siente que eso es ridículo que eso es inhumano pero ¿qué tal que esa persona se llene de amor? ¿qué tal que esa persona se llene del poder del espíritu? esa persona llena llena del poder del espíritu le dices y ahora ¿quieres vivir la pureza en presencia del fuego de Dios? sí, sí, sí porque ya cambió su corazón la pureza es imposible para un corazón frío la sinceridad es imposible para un corazón frío porque la sinceridad es estupidez hoy lo que vale hoy lo que puntúa ¿qué es? la astucia sea astuto hermano sea astuto ay papá usted tiene que avanzar en esto aprenda por favor aprenda tiene que ser astuto hoy lo que puntúa es la astucia ser sincero ser honesto eso es para los bobos ser humilde ¿qué dijo un corazón frío? muy frío temperatura temperatura sub cero ¿qué dijo un corazón frío sobre la humildad? dijo que la humildad era cobardía y que era moral de esclavos ¿quién dijo esas palabras? el filósofo Federico Nietzsche ahí lo tienes ese es el corazón frío ¿qué significa la humildad para un filósofo de esos? no porque sea filósofo sino porque su corazón está frío en Dios le hablas de humildad y la persona lo que entiende es pérdida de dignidad derrota estrategia fallida moral de esclavos pero toma tú un corazón que esté fascinado por Cristo un corazón que por lo menos haya empezado a admirar a Cristo empezado es que hay mucha gente que no ha empezado siquiera toma un corazón que haya empezado a admirar a Cristo pero así en serio y a ese corazón háblale de humildad los apóstoles no le entendían nada a Cristo por eso Cristo dijo yo mejor me voy eso fue lo que dijo por ahí está como en el capítulo 14 de San Juan yo mejor me voy mire les va mejor si yo me voy eso fue lo que dijo si o no bueno parecido digo les conviene cierto les conviene que yo me vaya lo mismo yo mejor me voy pero no lo dijo como niño malcriado sino porque él se dio cuenta esta gente sin fuego esto no se va a poder sin fuego no es va a poder aquí lo que se necesita es lo que dijo Ezequiel 36 un nuevo corazón esto así con esta gente no se puede no se puede y ponga usted cualquiera de los rasgos de la vida sacerdotal y usted se dará cuenta que si no hay modo indicativo si no hay gran dosis de modo indicativo si no hay certeza de que él nos amó primero eso no funciona eso no funciona y yo pienso mucho en los superiores a los superiores hay que quererlos nosotros tuvimos un tuvimos un un dominico español muy famoso en su tiempo su tiempo significa años 60 se llamaba Santiago Ramírez gran metafísico y él hablaba de los superiores y decía por favor compadezcan a los superiores apiádense los superiores y él no era superior vale decir ¿no? ¿cuál es el problema de ser superior? el problema de ser superior está en manejar hierro frío ese es el trabajo duro manejar hierro frío mejor dicho los superiores yo no he sido bueno si fui superior por ahí de un convento ya les conté y también de una casa nuestra cargos relativamente menores y ninguno de los dos me dejaron acabarlo porque me cambiaron de oficio yo aclaro eso no vaya a que alguien diga y no vuelvan a invitar a ese tipo porque no le dejan acabar los cargos o sea yo fui superior local y ya les conté que he colaborado en consejo de provincia he visto el rostro devastado de un superior de un provincial he visto el desconcierto la amargura que le puede llegar a un obispo es una cosa que a uno le conmueve como decía Santiago Ramírez eso lo conmueve a uno ver lo que sufre y por qué sufren los superiores o como dicen los memes o que callan los superiores que es lo que callan los superiores los superiores sufren por tres cosas primero porque se les va una cantidad de tiempo pagando incendios escándalos y aclarando acusaciones y eso es una cosa horrible eso es horrible me decía una vez un provincial no dominico me decía miren mi oficio a veces se parece como medicina legal hacerle autopsia a unos cadáveres vocacionales como quien dice este de que murió yo me siento haciendo autopsias este de que murió y este otro de que murió eso es horrible ser superior es horrible yo como no soy superior hablo así con libertad pobrecito los superiores entonces en primer lugar escándalos y resuelva problemas y aclare cosas y chisme va chisme viene acusaciones contra un padre otro escándalo aquí que se robaron una plata que el otro parece que tiene mozo tiene moza que ahora que hacemos que el obispo no lo admite y en eso se les va media vida y un poco más esa es la primera carga que tienen los superiores segunda carga que tienen los superiores la economía ay que cosa tan horrible la economía el problema los impuestos la plata que no llega la plata que quebra aquí con esta tarjeta lo que hicieron si ustedes han visto noticias sabrán que a nosotros los dominicos nos robaron unos miles de millones de pesos este año lo digo aquí porque eso es así público nos robaron una red de estafadores terrible terrible y a saber hasta donde llegan las complicidades de eso que hombre tan equilibrado nuestro anterior provincial y por supuesto le deseo lo mejor al que está ahora siempre les deseo lo mejor y los compadezco como dijo Santiago Ramírez pero que hombre tan equilibrado que ser humano tan tan sensato el anterior provincial yo tengo el mejor concepto de él yo lo vi sufrir de una manera espantosa tú sabes lo que es llegar al final de tu periodo y descubrir que te han hecho una estafa y que se han perdido del patrimonio de la comunidad miles de millones de pesos entonces esa es otra carga la carga administrativa financiera económica aquí que hacemos que hacemos que hacemos será que tumbamos esa pared pero es que el otro la levantó por eso tumbémosla segundo sufrimiento tercer sufrimiento a los superiores yo no sé cuál de los tres es peor eso cambia de comunidad a comunidad hay comunidades que casi no tienen escándalos hay comunidades que tienen la economía sobre ruedas todo les funciona la platica llega se gasta nadie se roba nada maravilloso cuál es el tercer sufrimiento trabajar hierro frío de eso no se escapa ningún superior que yo haya conocido trabajar hierro frío porque trabajar hierro frío significa entrar a sufrir con cada decisión y uno ve como los pobres obispos ay señor cómo sufren y los pobres provinciales y superiores y generales cómo sufren porque entonces va a hablar padre por favor siga conversemos un poco y el padre llega temperatura menos 30 grados no es hierro frío es hierro congelado padre estoy ya ni saben cómo hablar los pobres superiores eso es un drama oír hablar a un superior a uno ya ya no saben ni cómo hablar espero que estén mejor las cosas en la comunidad de ustedes pero lo que yo he visto en clero diosesano y en muchos de nosotros los religiosos de verdad uno siente compasión los pobres superiores no saben ni cómo hablar y eso piden mil disculpas no usted perdone padre mire y casi se humillan y ahí así todo a rodillas mire es que realmente si tú tal vez posiblemente me pudieras si tú quieres me pudieras ayudar y el otro menos treinta grados en diez yo creo que no yo creo que no búsquese otro por ahí acuérdense que yo ya sufrí no sé dónde ya sufrí ya yo pasé por las vacas flacas ahora me tocan las vacas gordas entonces eso de ser superior es una cosa terrible uno puede estar o no estar de acuerdo con algunas cosas de su obispo o del papa pero lo que nadie puede negar es que el volumen de dolor que pasa por esos corazones es una cosa que uno se queda aterrado aterrado el que eligieron de provincial en mi comunidad era de mi convento bueno ahora oficialmente pues no es de mi convento en el sentido de que esto era toda la provincia yo cuando me enteré ahí me dio un sentimiento una cosa uno dice ay lo que le espera este pobre lo que le espera este pobre y uno ve las fotos antes y después y si el antes ya era triste entonces ¿qué quedará? ¿qué quedará? pero es por eso es porque es trabajar hierro frío acuérdense los tres dolores de los superiores los escándalos la administración y el hierro frío y no se sabe que es peor el otro dice cuentas yo ya he conocido como nueve diez provinciales en mi comunidad algunos más de cerca que otros claro pero uno los ve sufrir y el único modo de evitar ese sufrimiento es lo que tenemos aquí más modo indicativo mire eso no es solo tarea de ellos es tarea de cada uno de nosotros volvamos nuestros ojos volvamos nuestros ojos a lo que Dios ha hecho al misterio al misterio de amor volvamos nuestros ojos si usted me pregunta a mí ¿cuál es el texto que resume de una mejor manera esto que llamamos el modo indicativo o sea lo que Dios ha hecho por nosotros yo me quedo con el cántico de Filipenses el que tenemos hoy en vísperas hermanos les digo así míreme solamente como un hermano no me mire como más yo se lo digo así con el corazón contemplemos una y otra vez Filipenses 2 del 5 al 11 Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se anonadó a sí mismo se unilló a sí mismo hay que mirar el anonadamiento de Cristo hay que mirar la kénosis de Cristo hay que mirar su abajamiento porque ahí está la expresión misma de su amor como decimos en el credo por nosotros y por nuestra salvación por nosotros hay que leer Filipenses 2 hasta que uno pueda repetir Gálatas 2 es que me amó y se entregó por mí esa es la plenitud del modo indicativo cuando usted siente que el pecho se le acelera cuando usted siente que el rostro se le llena de fuego y usted le pregunta ¿qué puedo hacer por ti Señor? ¿qué puedo hacer por ti? cuando usted puede decir como nos decía San Francisco Javier en la lectura de hoy ¿qué puedo hacer por ti? ¿dónde me quieres Señor? mire cuando ya se ha llegado a ese punto ya hay fuego ahí ya hay fuego ¿cuál es el sueño grande que puede tener un provincial que puede tener un general que la gente llegue a ese punto que estén ardiendo de ese amor que puedan tener ese gozo el gozo de saber Dios está aquí Dios está entre nosotros y ahí se da la obediencia se da la castidad se da la pobreza se da la fraternidad se da el celo apostólico y se da todo terminemos con lo que llamamos aquí la fe de perspectiva cuando tú has descubierto esa historia de amor te cambia la manera como te ves a ti mismo la manera como ves a la iglesia la manera como ves a las almas te cambia te cambia ya ves de otro modo ya analizas de otro modo quiero apoyarme en esta conclusión de nuestra charla quiero apoyarme en una enseñanza de un gran predicador del siglo XVI que hubiera podido ser santo a no ser por un grave error de discernimiento que cometió y que se la cobró la iglesia su nombre Luis de Granada Fray Luis de Granada Dominico no confundirlo con Luis de León Agustino Fray Luis de Granada vivió en el siglo XVI fue un tremendo predicador un hombre de una pureza de una humildad de un candor pero lo que más sobresalía en Luis de Granada era su amor apasionado a Jesucristo como tiene que ser bueno Luis de Granada escribió varias obras una de las cuales fue un best seller de aquel tiempo y se puede aprovechar todavía muchísimo y se llama La Guía de Pecadores La Guía de Pecadores de Luis de Granada es un clásico católico que básicamente lo que cuenta es cómo reformar la vida para que el evangelio se vea en ella ese es el propósito de La Guía de Pecadores tengo la alegría de haber leído esa obra y la he difundido en la cuaresma de este año por ejemplo lo que hice fue eso cada día publicaba un fragmento de La Guía de Pecadores ahí está para aprovecharlo para vivirlo para agradecerlo bueno de esa obra clásica que se la recomiendo a todos hay una parte hacia el final en que él habla sobre la nueva mirada la perspectiva la nueva mirada que nos trae la fe y de un modo muy pedagógico Luis de Granada concluye y también concluyo yo esta parte con las tres miradas que él llama según él cuando el evangelio llega realmente a tu vida tienes tres miradas aprendes a mirar hacia Dios a mirar hacia el prójimo y a mirar hacia ti mismo tres miradas Dios el prójimo y tú mismo cuál es la nueva mirada que yo debo tener hacia mí mismo según Luis de Granada bendita sea su memoria la mirada que debo tener hacia mí mismo es la mirada de un juez que no admite disculpas que no admite excusas ni justificaciones aprende a mirarte con mirada de juez o sea no te acostumbres a justificarte ¿cómo debo mirar a Dios? con mirada de hijo y reconocer en Dios mi padre aquel que me ha llamado a la vida me ha llamado a la fe me ha llamado a servirle y aquel que saluda mi vida con cada una de sus providencias naturales y sobrenaturales y cómo he de mirar al prójimo con ojos de madre entonces según Luis de Granada la mirada que te da el evangelio es esa el evangelio te enseña a mirarte sin justificarte te enseña a mirar a tu padre Dios con gratitud con alabanza y con obediencia y te enseña a mirar a tu prójimo como una madre mira a su hijo encontrando siempre cuál es el bien que tiene y cuál es la esperanza que le queda para mí es una síntesis muy interesante ver al prójimo como una madre fíjense que las mamás siempre le encuentran alguna cualidad al hijo alguna cualidad al hijo y a veces uno dice ¿qué será lo que le logra encontrarse? pero algo le encuentran alguna cosa buena tiene entonces mirar al prójimo con ojos de madre ¿qué es? buscar el bien que hay en mi prójimo y ver con esperanza que puede brotar de él que puede salir de él ¿qué es tener mirada de hijo? es crecer en gratitud y en alabanza frente a mi padre el celestial y reconocer su paso reconocer su providencia en todo a ver les cuento una providencia para que se rían ya que se han reído en esta charla bastante sobre todo cuando hablé el superior y el superior se rieron eso es algo que me preocupo un poco entonces para que usted vea las providencias de Dios le voy a contar una porque se rían figúrese que yo en el último viaje esto es una tontería lo que voy a contar en el último viaje que hice que tuve una misión a Estados Unidos me conseguí un soporte más bueno un soporte espectacular graduable con todos los ángulos un soporte para celular pero ese es el top soporte y en eso me llaman por el citófono que llegó a recogerlo el diácono Alejandro entonces yo bajé presuroso a la voz de que era Alejandro yo bajé presuroso usted puede creer que mi nuevo soporte se me quedó allá y entonces llego yo aquí y digo y ahora que hago y usted puede creer que en mi maleta yo tenía unos cordones de zapato entonces mi elegante soporte se quedó en Bogotá pero la providencia de Dios me dio unos cordones de zapato para que pudiéramos grabar este retiro cuando uno está enamorado de Dios hasta en unos cordones de zapato uno ve la providencia porque si no eran esos cordones tenía que pedirle a quien será usted tal vez o uno de ustedes que me ayudara Dios es providente entonces resumiendo a Dios lo miramos con corazón de hijos y le damos gracias y vemos su paso en todo a nosotros mismos lo miramos con corazón de juez y no admitimos justificaciones fáciles y al prójimo lo miramos con corazón de madre reconociendo el bien que ya hay y el bien que puede surgir eso nos trae la fe eso nos trae el Evangelio gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo lo miramos y al Hijo 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 Gracias.